Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro programa número 19 de Tecnología y Sociedad. Guía para sobrevivir al presente es el título del libro de Santiago Bilicchi que estamos analizando. Estamos por el capítulo 2. En esta entrega vamos a analizar si estamos conectados o desconectados a través de las redes sociales. Hoy vamos a hablar del enorme crecimiento histórico de las comunicaciones, sobre todo en los últimos años, y además intentaremos establecer una relación entre la cantidad y la calidad de los vínculos amistosos. Para eso veremos dos apartados del segundo capítulo del libro de Bilicchi que llevan como títulos el primero, conectados o comunicados, y el segundo, yo quiero tener un millón de amigos. ¿Será que tener más amistades, pero menos profundas, nos hace más manipulables? Vamos a la intro. Agradecemos, como siempre, la presencia de Raúl Marzal Autos, que realiza ventas, permutas y consignaciones de autos usados y cero kilómetros. Se encuentra en Godicruz 4884 de Villanueva, Guaymallén, y su número de teléfono es 262-566-6025. Antes de comenzar, quería recordarte que el 97% de los que ven nuestros videos no están suscriptos a nuestro canal. Bueno, suscríbete y activa la campanita para estar siempre informado de cuando subamos nuevos videos. Con eso, nos ayudas a crecer. Como decíamos, ¿estamos conectados o comunicados? La comunicación puede ser sincrónica o asincrónica. Es sincrónica cuando la otra persona nos escucha o recibe la comunicación en el mismo tiempo en el que la estamos emitiendo. Es decir, mi comunicación con ustedes ahora es asincrónica, porque yo estoy hablando en un tiempo y ustedes me van a escuchar en otro. Si estuviéramos en una videoconferencia, la comunicación sería sincrónica. Otra propiedad de la comunicación es su ubicuidad. La comunicación es ubicua cuando se puede realizar en el lugar que estamos. Es decir, que no necesite que estemos ubicados en un lugar determinado. Por ejemplo, cuando nosotros enviamos una carta, esa persona puede leer la carta en cualquier lugar. Podría ser ubicua. O, si la consideramos desde el lugar donde tiene que recibirla, tiene que recibirla en un domicilio X, un domicilio determinado. En ese sentido, no es ubicua. Es decir, no acompaña, no es potable decir con el sujeto. Mientras que la comunicación por teléfono celular nos acompaña a donde vayamos. Es ubicua. Cuando enviamos un mail, por ejemplo, a pesar de ser asincrónica, tiene ubicuidad ese modo de comunicación. Porque lo podemos recibir en cualquier otro lugar. En una computadora, en un teléfono celular, etc. La historia del teléfono que comenzó, según algunos, en 1876, cuando Alexander Graham Bell patentó el teléfono fijo, por decirlo así, la comunicación telefónica, empieza mucho antes. En realidad, había un italiano, no recuerdo ahora el nombre, Antonio Meucci. O Antonio Meucci. Es el nombre que ya en 1851 había construido el primer aparato, 1854. Había construido el primer aparato de teléfono y se establecieron las primeras conexiones. Alexander Graham Bell es el que tuvo el dinero para patentarlo primero. Antes de eso, la comunicación a distancia era asincrónica. Salvo algunos casos excepcionales de las comunicaciones así muy primitivas, como las señales de humo, las cornetas o trompetas que se utilizaban, sobre todo en situación de guerra. Los tambores. Esos eran comunicaciones sincrónicas, pero que no cubrían muchas distancias. Otros medios requerían el paso del tiempo. Por ejemplo, la botella al mar, los pictogramas dibujados en una piedra, el mensajero que viajaba a pie o en caballo a llevar un mensaje, las palomas mensajeras, las cartas, etc. Son asincrónicas. Esto cambia con la invención del teléfono. Como decíamos, a partir de mitad del siglo XIX, fin del siglo XIX, por ahí segunda mitad del siglo XIX, comienza a generalizarse o comienza a crecer el tema del teléfono. El teléfono introduce la particularidad de que se podía hablar sincrónicamente a miles de kilómetros de distancia, con un costo enorme al principio, pero que después fue disminuyendo. Sin embargo, se mantuvo enorme hasta la aparición de la segunda generación de teléfonos, que llamamos los teléfonos inteligentes. Pero recordemos que en aquellos tiempos las llamadas se necesitaban pedir a una operadora cuando tenías que hacer una llamada de larga distancia, sobre todo pedir a una operadora con un par de horas de anticipación. Depender además de que la persona destinataria estuviese en el lugar a donde vos ibas a llamar, porque los teléfonos eran fijos. Recién en la década del 80 del año pasado, más de 100 años después de la invención del teléfono fijo, digo, recién en la década del 80 del siglo pasado, más de 100 años después de la invención del teléfono fijo, aparecieron los celulares. La comunicación telefónica se hizo ubicua, es decir, podía llamar a una persona en cualquier lugar que estuviera. Si bien existían equipos transeptores radiofónicos, o sea, los equipos conocidos como equipos de radio aficionado, que existían ya desde antes, esto no era común. Lo tenían en aquellas épocas del 80 los radio aficionados, las empresas de radio taxi y alguna otra por ahí, pero no era una cuestión que todo el mundo tuviera un equipo de esos. Además, por el tipo de comunicación que ocupaban una frecuencia determinada, se interferían, no era una cosa que se podía hacer millones de personas hablando al mismo tiempo, como sucede ahora. Eso era un espacio delimitado, tenías que respetar el espacio, la comunicación no tenía privacidad porque te podían escuchar cualquier otro que tuviese un transeptor de este tipo. El celular permitió la generalización de la comunicación ubicua y portable. Cuando comenzamos a experimentar con la identificación de llamadas, el no tener que preguntar quién habla del otro lado, la incertidumbre pasó a ser dónde puede estar nuestro interlocutor. Es decir, ya no preguntamos ahora quién habla del otro lado, sino que podemos preguntar dónde estás. Como todos los sistemas nuevos, al principio también era muy costoso. Luego ese precio se fue reduciendo, como todo. Luego tuvimos el internet móvil. Esto, si bien los primeros experimentos se hicieron en la década del 70, no fue hasta 2003 que se lanzaron los primeros servicios comerciales de internet en los celulares. Comenzó el camino para tener una comunicación casi gratuita, no solo por voz, sino a través de videollamadas móviles. Hoy podemos estar caminando por un parque mientras tenemos una videoconferencia con un amigo que está a miles de kilómetros de manera casi gratuita. Digo casi gratuita porque siempre hay que pagar el servicio, pero están cada vez menos limitados. Este mismo esquema se puede tratar desde la comunicación telefónica al envío y recepción de datos. Desde aquellos primeros envíos de paquetería con papeles por el llamado correo convencional, pasando por el correo electrónico, llegando hasta la mensajería instantánea. O el compartir documentos en la nube, donde muchas personas pueden ver y modificar al mismo tiempo un documento a través de la computadora, el celular, la tablet, todos al mismo tiempo. Y además ver las modificaciones propias y las ajenas en tiempo real. Esto es magnífico. La llegada de las redes sociales, con Zuckerberg a la cabeza, en la Universidad de Harvard, recordemos que crea Facebook, valiéndose de un hackeo que tenía el sistema de la universidad que permitía ver los nombres y las fotos de las personas. Y además apareció este Facebook de Facebook, así es de facebook.com, era el primer dominio registrado y bueno, empezó y tal vez por la curiosidad de la gente, creció rápidamente. Facebook tiene 2.910 millones de usuarios. Youtube tiene 2.162 millones de usuarios. Whatsapp tiene 2.000 millones de usuarios. Instagram 1.263 millones de usuarios. Tengamos en cuenta que de estas cuatro redes sociales que hemos mencionado, tres son propiedad de la misma empresa, que ahora se llama Meta y que antes se llamaba Facebook. Hoy en el mundo hay más celulares que personas. Esto no significa que todo el mundo tenga un celular, claramente. Porque hay muchas personas todavía que no pueden acceder a estos servicios que hoy se deberían ser considerados servicios básicos. Sino que hay personas que tienen más de una línea celular o trabajan con celulares. Imagínense que ahora no solo hay celulares de las personas, sino de las empresas. Es más barata la comunicación por celular que por teléfono fijo. Es ubicuada con el tema del Whatsapp. O sea, hay un montón de ventajas que hacen que las empresas también estén dejando de utilizar el teléfono fijo. Les cuento una cosa. En mi familia habíamos dejado de tener teléfono fijo ya hace muchos años porque no nos interesaba. Este año contratamos por primera vez porque no llegaba aquí a mi zona la fibra óptica. Y con la fibra óptica nos pusieron, como si fuera una cosa más, el teléfono fijo. No queríamos el teléfono fijo, pero venía el servicio de paz. Si lo querés, lo tenés y si no, no lo usés. Pero ahí está. Ahí está el teléfono fijo. Entonces yo tengo aquí un teléfono en mi mesa, un aparato de teléfono fijo. Lo tengo aquí en mi mesa y no sé ni siquiera cuál es su número. Antes no sabíamos los teléfonos de memoria. Esa es otra cosa, ¿no? Otra cosa que cambió. Ahora son tantos los teléfonos que no nos conocemos los teléfonos de memoria de nuestros contactos más íntimos. O sea, yo no me conozco. Tengo dos números de teléfono. Uno sí lo recuerdo para mencionárselo ahí y el otro no. Si quiero verlo, tengo que recurrir al teléfono, ver el número y dictárselo a una persona. El mundo ha cambiado de una manera increíble. Lo hemos naturalizado, pero los que peinamos canas vivíamos incomunicados si lo comparamos con la situación actual. Este incomunicados, entre comillas, porque no es así. Creo que finalmente vamos a ver que la comunicación diva era de más calidad que la nueva. Creo, por lo menos. De más calidad, no técnica, sino de más calidad vincular. Recuerdo que en 1993 viajé a México y era prácticamente imposible comunicarse con la Argentina. No imposible, pero muy difícil. Había que marcar una gran cantidad de números interminables, códigos de acceso y qué sé yo. Además, el horario en el que los teléfonos públicos estaban disponibles en México era un horario incómodo para la Argentina. Tenía que hablar desde un teléfono público, porque hablar desde un teléfono de una casa particular, de un domicilio particular, significaba hacerle un gasto enorme a esa persona. Entonces no había quien libremente te prestara un teléfono para comunicarte con quien quieras. Entre 1989 y 1990 viví con mi esposa en la provincia de Santa Cruz, en el sur de la Argentina, a unos 2.300 kilómetros de distancia de mi lugar de residencia en la provincia de Mendoza. Alquilamos una casa en la que teníamos muchas visitas, pero no era porque teníamos muchas comodidades en la casa o por la hospitalidad de los anfitriones, sino porque nuestra casa tenía teléfono. Y nuestros conocidos que vivían cerca venían a casa para hablar con sus familias que vivían lejos. Esto era porque el teléfono fijo en aquella época era prácticamente un lujo. Hoy, por el contrario, te lo dan como una cosa más cuando contratas un servicio de internet. En los 90 yo tenía un transector, un transmisor receptor de banda ciudadana que, por la magia de la propagación electromagnética, me permitía establecer comunicaciones radiofónicas a miles de kilómetros. No estaban pensados para eso, pero funcionaban así. Estaban pensados para establecer una comunicación hasta 80 kilómetros, más o menos, pero la propagación electromagnética que se daba en ocasiones y en determinados horarios permitía hablar con personas que vivían en otro continente. Me ha tocado, en varias oportunidades, recibir noticias, tanto buenas como malas, para desconocidos que vivían cerca de mi casa. Y tener que ir a tocar la puerta de esos desconocidos para transmitirles estas noticias, generalmente malas. Y eso hacía que una persona se entere por un desconocido que ha muerto un ser querido en otro lugar del mundo. Recuerdo que era bastante difícil para mí ir a comunicar este tipo de noticias y hoy, por ejemplo, es difícil para los chicos llamar a una casa, llamar por teléfono a una casa, a un teléfono fijo y para hablar con otro, con un amigo de ellos o con la novia y tener que te atienda otra persona. Y tener que preguntar, ¿quién habla? Sí, necesito hablar con tal persona. Esto es lo difícil de hoy. Lo difícil de aquel tiempo era que las personas no tenían comunicación y, por ejemplo, se tenían que enterar por un desconocido que había muerto su papá o su tío o su tía ya lejos. Era la única manera de enterarse con cierta velocidad. La pregunta que nos tenemos que hacer ahora es, ¿estamos conectados en este momento? ¿Estamos más conectados en este momento? No, no me refiero a si tenemos conexión de datos o celular o si estamos al día con los correos electrónicos, porque estar comunicados no es lo mismo que estar conectados. ¿Será posible que el exceso de comunicación genere un déficit en la conexión entre personas, en la conexión vincular estamos hablando? En otras palabras, ¿cómo están afectando los celulares y las redes a nuestras relaciones personales o interpersonales? Esa es la pregunta que vamos a enterar cuando hablemos del segundo capítulo. Por ahora me gustaría recomendarte que te suscribas y actives la campanita para estar informado de cuando subamos nuevos vídeos. La segunda sección de este capítulo lleva por título Yo quiero tener un millón de amigos. Para los que no sean tan viejitos como yo, les recuerdo que un cantautor brasilero llamado Roberto Carlos, en 1978, escribió esa canción que decía Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Bueno, esto era una ridiculez en aquel momento. Nadie podía tener un millón de amigos. Bueno, ahora tampoco. Pero sin embargo, personas que tienen muchos seguidores en Instagram, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, que tiene 150 millones de seguidores, podríamos decir que de alguna manera las redes sociales llaman amigos a esos seguidores. Pero de eso se trata, analizar si es posible tener tantos amigos. O no hablemos de 150 millones, pero hablemos de mil. Es posible tener mil amigos, ya que no es lo mismo ser amigos que ser seguidores en las redes sociales. En eso estamos de acuerdo, pero nos preguntamos si ese crecimiento exponencial de las redes sociales está degradando de alguna manera los vínculos reales con las amistades reales o está influyendo en nuestras amistades reales. Hay un antropólogo y psicólogo de la Universidad de Oxford que se llama Robin Dunbar que descubrió que existe una relación entre el tamaño del cerebro de cada una de las especies y el número de individuos que conforman una comunidad. Es decir, a mayor tamaño del cerebro, mayor cantidad de individuos que pueden componer su comunidad. O sea que la sociabilidad estaría relacionada de alguna manera, que no sabemos cómo, con el tamaño del cerebro. Según este número de Dunbar, el tamaño de nuestro cerebro, de acuerdo al tamaño de nuestro cerebro, estaríamos equipados para vivir en grupos promedio de 150 personas, variando entre 100 y 200 según la sociabilidad y las diferencias individuales. Tratando de validar este resultado, el antropólogo encontró que en la mayoría de las civilizaciones primitivas el tamaño promedio de los grupos era de 148 aproximadamente. También constató que en los ejércitos antiguos la cantidad típica de soldados de una compañía se aproximaba a 150. Este valor de Dunbar incluye toda la gente cercana, incluso las amistades más superficiales. Son, digamos, los que invitaríamos a una fiesta muy amplia, a una gran fiesta de cumpleaños, a una fiesta de 15 años, a una fiesta de casamiento. Esos 150 personas más cercanas. Un tercio de estas personas, es decir, 50, son amigos cercanos que podrían ir a tu casa a cenar algún día. Un tercio de este subgrupo, unos 15 más o menos, son los amigos con los que realmente compartís cosas más privadas. Quienes están el uno para el otro de alguna manera. Y un tercio de ellos, alrededor de 5, es el círculo más íntimo. El círculo de apoyo. Esos pilares que te ayudan a sostenerte en la vida, en las dificultades de la vida. Por fuera de ese círculo mayor, existe un gran número de vínculos débiles. Colegas del trabajo, compañeros de la primaria con los que casi no nos vemos. Personas que conocemos de una manera muy elemental o con las que hemos perdido contacto. El antropólogo Dunbar observó también que la fortaleza de un vínculo suele ir en relación directa con el tiempo que le destinamos a esa persona. Típicamente, ves al menos una vez a la semana a los 5 íntimos. Una vez al mes, a los 15 muy cercanos. Y una vez al año, a los demás dentro de ese círculo mayor de 150 personas. También relacionado con el tiempo y la frecuencia de contacto, nuestros vínculos pueden ir pasando de un círculo a otro. Es decir, aquellos que estaban dentro del grupo de los 50 pueden pasar al grupo de los 15. Y eso del grupo de los 15 pueden pasar al de los 50. O los que fueron alguna vez amigos más íntimos pueden pasar a ser personas que alguna vez conocimos. El aumento del número de personas con las que nos vinculamos parece debilitar el vínculo que tenemos con cada uno. Porque es menos el tiempo que disponemos. Si le destinamos tiempo a mucha gente, es menos el tiempo que disponemos para estar con cada uno. Ahora bien, no solo tenemos contacto con gente de nuestros distintos círculos sociales. Por ejemplo, familia, trabajo, escuela, el club. Bueno, infinidad de círculos de los que pertenezcamos. Sino con los amigos de nuestros amigos. Esto se produce a través de las redes sociales. Empezamos a tener contacto con los amigos de nuestros amigos. Que antes era difícil. Inclusive no se mezclaban. Recuerdo que mis hijos en una época hacían el cumpleaños para sus amigos de la facultad. O sus amigos de la secundaria. Y otros para los amigos del barrio. O sea, diferenciaban esto. Ahora esto se ha ido indiferenciando cada vez más. Además, las redes reflotan relaciones que antes se hubiesen perdido. Aquellas relaciones de primaria. Recuerdo que un compañero mío de primaria a través de las redes sociales se dedicó a organizar una reunión de compañeros que habían pasado mucho tiempo sin vernos. Y bueno, a él le interesó volver a tomar contacto. Empezó a contactar unos con otros. Y reflotó a través de las redes sociales una relación que prácticamente estaba perdida. Y algunos siguieron en contacto entre ellos gracias a esta nueva reunión que se organizó. Las redes no reconocen los límites naturales de la vinculación. Los niveles de amistad, por decirlo así. Y terminan interfiriendo con el ciclo natural de la vida. Con el ciclo natural de la vida social, inclusive. ¿Recuerdan a Tristan Harris? Ese arrepentido de Google del que hablamos unos videos antes. Este Tristan Harris. Destaca que las redes se valen también de nuestra tendencia psicológica a la reciprocidad. Si me haces un favor, te debo un favor. Si me mandas un mail, es ofensivo no responder. Si me seguís, te sigo. Así se genera un compromiso de ida y vuelta que las redes sociales aprovechan. Y esto termina impactando en la calidad de nuestras relaciones. Tener una mayor cantidad de relaciones hace que pierdan calidad. Por lo menos eso es lo que aparece a primera vista. O por lo menos eso es lo que aparece en un análisis más superficial también del tema. Estamos entonces más comunicados, pero menos conectados. Si llegaste hasta aquí, es que el video te gustó. Así que te voy a pedir que nos regales un me gusta. Que compartas este video con tus amigos. Que te suscribas activando la campanita para ser notificado cuando subamos más videos. Además, puedes dejarnos un comentario para sugerir unos nuevos temas o para hacernos preguntas sobre este tema. Termino entonces agradeciendo nuevamente a Raúl Marsala Autos. Que realiza ventas, permutas y consignaciones de autos usados y cero kilómetros. Se encuentra en Godoy Cruz 4884 de Villanueva, Guaymallén. Y su número de teléfono es 262-566-6025. Muchas gracias por ver este video. Chau.